Para mí que no tiene que irse al país, siento yo, porque tiene que entrar más a fondo de lo que está pasando. Lo mejor que sería es que encontraran una solución para que ellos puedan permanecer en el país, pero la solución en sí no debería ser que se fuera. Pues sí, que vayan. ¿Por qué? De todos modos, es que la verdad es que aquí estamos fregados en este país. Nuestra patria necesita organización de nosotros, de nosotros que lo organicemos para que nuestra patria sea diferente. Solo es poner la mirada en Dios y Dios tiene la respuesta para nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese es el problema de nuestro país. Sí. ¿Por qué? Porque considero que tuvieron mucho tiempo para hacer lo que hasta ahora están haciendo y todas las investigaciones que han realizado también pudieron haber cambiado muchas cosas en el país. Entonces, están tratando de hacer tantas cosas al mismo tiempo que no aterrizan y no se concentran en una sola para que todos aquellos casos de corrupción e impunidad en el país sean esclarecidos. Creo que no, porque si está ayudando a combatir la corrupción, sería bueno que se quedara. No, la verdad que no. Además, sí está haciendo un buen trabajo. Por lo menos ya se están dando, están sacando todas las cosas a relucir. Sí y no, porque realmente han hecho varias cosas que disque investigaciones, pero al final no sé si realmente harán lo correcto. Entonces, está entre sí y no. A ver cómo proceden más adelante.